A llamar a sala al magistrado Franklin Concepción Acosta Magistrado, buenas tardes. Bienvenido. Solo recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre. Concluidos los cinco minutos, entonces pasamos a la tanda de preguntas. Puede iniciar su tiempo. Gracias, Presidente. Primero, dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de presentarnos ante ustedes y ante el país. Salutación al excelentísimo Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez y a cada uno de los miembros que integran este Consejo Nacional de la Magistratura. Mi nombre es Franklin Emilio Concepción Acosta. Nací y me crié en la descubierta provincia de Independencia. A mi 17 años emigro de mi ciudad natal a matricularme en la carrera de la licenciatura en Derecho, de la cual fui egresado con un índice de honor. Tengo estudio complementario, maestría en Derecho Procesal Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2004-2006. Tengo maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana UNIVE año 2008-2010. Tengo maestría en Derecho de la Administración por la Universidad de Salamanca en el año 2010-2012. Tengo maestría en Derecho Procesal Tributario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en los años 2017-2019. Tesis que presentamos recientemente donde obtuvimos la nota más alta dada por esta alta casa de estudio. También tenemos un equivalente a máster que fue nuestro programa que cruzamos como aspirante a juez de paz. Somos juez de carrera. Iniciamos en el año 1998 como paralegal de modernización de tribunal en ese momento en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y fuimos escalando las diferentes posiciones. Oficinista, secretario auxiliar, abogado ayudante y en el año 2004 decidimos someternos al concurso de aspirante a juez de paz superando las evaluaciones correspondientes e ingresando a la Escuela Nacional de la Judicatura. Programa que superamos y acumulamos un índice por superior a los 93 puntos de acumulado como índice total. Fuimos designados en ese momento como juez de paz para asuntos municipales del municipio de Boca Chica donde permanecimos por un periodo de un año. En ese momento se no designa como juez de atención permanente de la provincia de Santo Domingo en el horario extendido. Cuatro y media, once y treinta de la noche donde permanecemos por un periodo de tres años y es cuando la Suprema en ese momento que tenía la competencia de designar los jueces de carrera no asciende a juez de la primera sala del juzgado de trabajo donde permanecemos por un periodo de dos años hasta que esas atribuciones le pasan al Consejo del Poder Judicial y el Consejo vuelve y no asciende a juez presidente de ese juzgado de trabajo donde permanecemos por un periodo de un año. Transcurrido ese año se nos llama de nuevo por el Consejo y se nos propone integrar el proyecto de liquidación o proyecto antimora ante el Tribunal Superior Administrativo jurisdicción que venía acumulando un amor histórico que superaba los doce años no por un problema de los jueces sino por un problema legislativo una ley que es repetitiva en plazo una ley que no cumple con las garantías mínimas del debido proceso y ha hecho que históricamente esta jurisdicción tenga una mora histórica en ese momento se nos designó para liquidar unos casi cuatro mil expedientes culminando exitosamente se nos reconoció como el proyecto antimora más exitoso que ha tenido el sistema de justicia lo que motivó que fuéramos propuestos a juez titular del Tribunal Superior Administrativo en ese momento se aprueba nuestro ascenso como juez de la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo y sustituto de la presidenta de esa sala funciones que realizamos actualmente en el sistema de justicia además de nuestras funciones de juez de carrera somos docentes somos docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tanto a nivel de grado como de posgrado a nivel de grado impartimos las materias derecho comparado filosofía del derecho ética jurídica derecho laboral a nivel de posgrado coordinamos la maestría de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo y el diplomado de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo pero además somos docentes de ambos programas somos docentes de los programas de las maestrías de Derecho Constitucional de la misma universidad somos docentes de la maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social de la misma universidad pero también somos docentes de la Universidad Iberoamericana UNIVE a nivel de grado en las materias de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional somos docentes de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA en la maestría de Derecho Laboral y Derecho Administrativo somos docentes de la Pontificia Católica Madre Maestra a nivel de posgrado en sede de Santiago en materia de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo somos docentes de la Universidad Pedro Enrique Ureña en la materia de Derecho Procesal Administrativo y Tributario somos docentes de la Escuela Nacional de la Judicatura tanto para los aspirantes a juez de paz como la formación continua de los jueces somos docentes de la Escuela Nacional del Ministerio Público aspirantes a fiscalizador miembros del Ministerio Público magistrado el tiempo concluyó hace un ratito concluyó pero puede utilizar dos minutos si le queda algo importante que quiero decir solamente hacer referencia que además de nuestra actividad como docente somos autores de tres libros en materia constitucional los precedentes del Tribunal Constitucional analizamos la primera sentencia del Tribunal Constitucional explicamos que es un precedente anotamos la Ley 107 que es una de las grandes leyes del procedimiento administrativo y de los derechos de las personas y nuestra más reciente obra que es teoría de la vía de ejecución en el derecho administrativo guía para ejecutar una sentencia en contra de la administración pública tuvimos el honor que el presidente de la Suprema Corte de Justicia nos prologara esa obra obra que ha sido utilizada como texto en las diferentes universidades ¿qué nos motiva? creemos en el especialismo siempre nos hemos inclinado en la independencia en la imparcialidad en la transparencia en el plazo razonable cuestiones que estoy totalmente de acuerdo que se valoren ahora no hemos sido proporcional al momento de elegir los especialismos y yo creo que puedo aportar en la materia de derechos administrativos y derechos tributarios a esta alta corte a esta Suprema Corte de Justicia me pongo a su disposición tantos preguntas personales como preguntas académicas muchas gracias gracias presidente preguntas por aquí el magistrado Mariano después el magistrado Franklin honorable ordinariamente cuando hablamos de las jurisdicciones decimos tal jurisdicción tiene una competencia claro que sí nos quedamos en el vamos a reducir esa afirmación vamos a correr el tiempo por favor reducimos esa afirmación al jugado de paz luego de parte de una competencia ordinaria una competencia especializada por ejemplo en rompimiento en en rompimiento de sellos en colocación en puesta de sellos en materia de prenda en materia de venta condicional de muebles etcétera una simple valoración tuya después que se modificó la ley de notariado la ley 140 ahora la ley 140 guión 15 se ha presentado una especie de convergencia en la competencia del juez de paz y en la competencia de los notarios para la postura de sellos la colocación de sellos y el rompimiento de sellos como que se crea una especie de dualidad tu apreciación personal el primer ejercicio que debemos hacer con relación a la ley es que la ley le dio demasiada atribución a lo que era el notario creo que no se hizo un estudio de razonabilidad y eso choca con las atribuciones y sobre todo con la matrícula de notario que tiene República Dominicana incluso choca con atribuciones que inicialmente lo tenían los alguaciles igual como lo tienen los jueces de paz y sobre todo algunas competencias que quedaron de manera oscura o sea no se sabe quién se le atribuyó la competencia de manera precisa y eso hace que al momento de su aplicación se afecte la seguridad jurídica toda vez que se da un choque de competencia lo que entiendo tendrá que ser interpretado en este caso de manera jurisdiccional y sobre todo por los tribunales superiores a los juzgados de paz creo que el legislador no aclaró incluso en el caso de la academia siempre el motivo de que es una ley que tiene que sufrir una modificación sobre todo porque la cantidad de notarios no son suficientes para todas las competencias que se le atribuyó a la ley es lo que entiendo con relación la suprema corte de justicia sometió al vamos a decir al parlamento en el sentido general al congreso sometió al congreso un proyecto de ley para modificar la ley de notarios y aclarar todos sus puntos de vista excelente hoy estamos aguardando esa modificación si tú fueras juez si tú fueras llegar a juez de la semana corte de justicia patrocinaría esas esas aspiraciones claro que sí sobre todo no solamente hoy porque me encuentro frente a usted y sobre todo queriendo motivar a lo mejor su voto al momento en que se vayan a seleccionar a decidirlo sino que yo en algún momento en la academia he motivado de que la ley tiene que sufrir algunas modificaciones y sobre todo del orden constitucional sobre todo por el principio de razonabilidad en la aplicación de esta ley claro que sí magistrado Jean Alain ah no es Fran Soto gracias presidente Franklin magistrado pienso que un joven como tú 40 años y la hoja de vida que ha presentado de que me tocó revisar maestro me llevo 21 años en el sistema de justicia 40 años eres joven de edad 40 años era un hombre joven y tiene una hoja de vida a nivel de currículo brillante te felicito me gustaría solamente Franklin una pregunta hasta qué punto puede un tribunal de envío separarse de la orientación que le hace la Suprema Corte de Justicia o separarse de un precedente constante de la Suprema Corte de Justicia sin que ellos represente un atentado a la seguridad jurídica de las partes que intervienen en los procesos con eso hay que observar varios puntos en principio la Suprema Corte de Justicia puede hacer un envío pero de manera difusa o sea de manera amplia si la Suprema dice que no valoramos tales pruebas que fueron aportadas esas pruebas no significa que puedan cambiar el curso de la decisión tomada es posible que eso no cambie el curso ahora si la Suprema pautó trazó una línea clara y precisa entiendo que por el principio de unidad casacional tiene que someterse a ese criterio tiene que someterse a ese criterio porque si no se estaría afectando la seguridad jurídica y estarían fluctuando la decisión de un momento a otro el gran fin de la ley de casación es la unidad casacional claro las decisiones de la Suprema Corte de Justicia fuera de la penal en principio lo que tiene es un efecto persuasivo no vinculante ahora al momento en que hay un envío el juez de envío si se le traza una línea de manera clara y precisa de lo que está pidiendo la Suprema Corte de Justicia tiene que someterse al criterio de la Alta Corte Diputado Camacho usted pide la palabra sí sigo con ustedes para allá cuando le hablo Frank puede usted hacer un resumen de ese proceso que tanto se usa en la Suprema el proceso de casación claro que sí lo primero es que históricamente la casación antes del 1908 era un recurso de nulidad o sea el juez o los jueces de la Suprema Corte de Justicia en ese momento tenían la potestad no solamente de verificar la aplicación de la ley sino que podían ver el fondo del asunto el gran logro no llega exactamente con el 1908 donde se le da la potestad de verificar la legalidad legalidad que no es en el sentido estricto sino que la jurisprudencia dijo que es en el sentido amplio es un bloque normativo que la Suprema verifica no solamente la ley la ley del Congreso ese régimen de casación actualmente ha quedado limitado a que los jueces de la Suprema verifiquen si la ley en sentido amplio no en el sentido estricto fue correctamente aplicado por los jueces inferiores o sea me refiero a los jueces interiores inferiores cuando se hace cuando el recurso surja de un tribunal que no tenga otra vía de reformación que no tenga otra vía recursiva incluso la Suprema Corte de Justicia en el tema del recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior Administrativo dio una sentencia que yo puedo no compartirla pero la entiendo que es con cuando se interpone el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Administrativo y el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia al mismo tiempo que dijo la Suprema recientemente inadmisible el recurso de casación porque no puede existir otra vía abierta el momento que se conoce la casación ahora que es lo que yo le observo en principio estoy de acuerdo porque eso hace que no haya fluctuaciones de decisiones que la seguridad jurídica no se vea afectada ahora no todos los puntos de revisión ante el Tribunal Superior Administrativo son jurídicos no son normativos o sea no todo lo que se verifica en el recurso de revisión son cuestiones de derecho por lo tanto yo entiendo que eso no debe ser siempre ahora cuando el recurso de revisión que se interponga ante la jurisdicción contenciosa ante el Tribunal Superior Administrativo sea una cuestión de derecho creo que la Suprema debe declarar inadmisible el recurso de casación el recurso de casación con la modificación de la ley 491 se agregaron unas series de causales sobre todo con el interés casacional que el Tribunal Constitucional interpretó en la sentencia 489 del año 2015 que el interés casacional en materia civil no era razonable 200 salarios mínimos era un monto muy alto y entonces ahí fue que el Tribunal Constitucional dijo no esa parte es contraria a la Constitución porque vulnera el artículo 40.15 de la Constitución que es el principio de razonabilidad y dijo que ese interés casacional lo sometió a una sentencia exhortativa y le dijo Congreso legíslame necesitamos que tú adecúes este interés casacional a la realidad dominicana ahora eso ha llevado que los procesos se conviertan en una inseguridad jurídica porque los procesos de casación que ya estaban apoderados ante la Suprema Corte de Justicia los juzgamos con la legislación ya declarada inconstitucional o aplicamos la ley en el tiempo como también interpretó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia una aplicación de la ley en el tiempo cuando esos procesos llegaron a la Suprema Corte de Justicia la ley en ese sentido estaba vigente sin embargo también hago otra observación en ese sentido la sentencia del Tribunal Constitucional y ya hemos tenido experiencia pueden tener efectos retroactivos claro son las que deben ser menos usadas porque afectan la seguridad jurídica afectan los derechos adquiridos pero por la supremacía constitucional la Suprema el Tribunal Constitucional puede tener ese efecto retroactivo entonces es una cuestión de que este recurso de casación siga unificando los criterios como manda la ley de casación sigan cumpliéndose lo que son los plazos procesales que estableció la modificación de la ley 491 sigan estableciéndose los plazos que trajo el código procesal penal con relación a la casación en materia penal porque esa es otra modificación que sufre la ley de casación que sufre la misma ley la misma ley de casación la 3726 con relación al recurso de casación en materia penal claro creo que la ley tiene que también sufrir algunas modificaciones no entiendo la necesidad que en materia civil en materia laboral haya la intervención del dictamen del procurador entiendo que en materia penal si no veo la necesidad de que intervenga el procurador en esta materia especializada donde ciertamente no hay un interés y sobre todo el interés o el fin del ministerio público que es un interés de convivencia social de proteger lo que es una política criminal del estado es lo que puedo decirle en grandes rasgos lo que es la ley del régimen de casación dígame honorable si nos vamos a la historia si nos vamos a la historia y recordamos a Jesús o si nos vamos a la historia y recordamos a Sócrates nos vamos a encontrar con dos tipos de órdenes que se llaman órdenes públicos que son diferentes a los actuales si eso es cierto el derecho evoluciona senador Valencia magistrado buenas tardes en la parte introductoria de su intervención en la tarde de hoy de alguna manera usted acusó por decirlo de alguna manera a la ley de las moras judiciales que se producen en el tribunal superior administrativo sin embargo cuando la ley otorga plazos los plazos nunca son de años y conozco de muchos casos que tienen años por ser fallados en el tribunal superior administrativo me pregunto son otras las razones más allá de la propia ley que hace que el tribunal superior administrativo no sea tan ágil es que es una jurisdicción que está de moda por decirlo de alguna forma y hay más casos que se han venido fluyendo adentro de la jurisdicción que antes es un tema de también ser prudente por decirlo de alguna manera y no chocar de frente con la propia administración en sentido propio y el juez tiende a ser más más cauto de lo oportuno ¿cuáles son las realidades que han llevado a que la dinámica a lo interno del tribunal superior administrativo no sea lo ágil que el propio servidor el propio usuario perdón quisiera? Lo primero es que debemos decir hay varios puntos ciertamente no podemos apasionarnos y decirle que exactamente la ley pudiéramos mentirle al consejo sin embargo radica en gran punto el problema legislativo ¿cómo empezamos? lo primero es que somos un tribunal de jurisdicción nacional actualmente hay un inventario que rondamos en casi 8000 expedientes activos pero no solamente 8000 expedientes es que para intruir los expedientes la presidencia del tribunal tiene que rondar en menos de 10 empleados que se destinan a la intrusión de esos expedientes ¿por qué? porque esta ley cargó al tribunal toda la intrusión o sea que el abogado llega al tribunal deposita sus recursos y le dice adiós tribunal nos vemos cuando usted nos llame para decir lo que van a dar lectura a la sentencia eso significa que llegado ese expediente tiene que habilitarse esos 10 empleados trabajar casi mensual más de 300 expedientes que llegan para trabajar las intrusiones de esos expedientes notificar a la procuraduría administrativa que aunque la tenemos en el mismo edificio hay que notificarla seguro la más fácil de notificarla y si la notificamos dentro de los 5 días si la notificamos dentro de los 30 días el día que se notifica la administración que está puesta en causa el plazo no va a empezar el mismo día o sea podemos hablar que la ley entre plazos no llega a 6 meses pero si el plazo de la administración que está puesta en causa con la procuraduría administrativa no se hace el mismo día por una falta de personal eso significa que el último que empieza a correr es el que se notificó a la administración entonces pero más somos un tribunal de jurisdicción nacional pero cuando vamos a las estadísticas la acción de amparo hay un amparismo agudo agudo se aperturó la jurisdicción a materia de amparo no por una interpretación de los jueces históricos de la jurisdicción sino por la primera sentencia del tribunal constitucional que aperturó el amparo que podía llevarse por una acción de amparo cualquier derecho subjetivo donde el abogado buscaba y buscaba y encontraba un derecho fundamental y decía amparo pero después fue interpretándose que no que la vía más efectiva siempre iba a ser el remedio procesal ordinario que le dio el legislador y entonces eso hizo que se acumularan los amparos que se acumularan los recursos contenciosos que se llenara de medidas cautelares por aperturarse una sola jurisdicción para toda esta competencia entonces eso ha hecho una jurisdicción con competencia nacional una ley que nace sumergida en la dictadura del 1947 con una modificación ligera en el 2007 que también en cuanto a lo procesal no ayudó con plazos repetitivos o sea hay que recordarle a la administración de que ella fue puesta en causa y eso hace que se repitan plazos y que cuando quiera darse lectura o cuando el expediente se encuentre intruido entonces ya el expediente lleva más de un año en la jurisdicción y ahí es que los tribunales o la sala asignada pueden verificar si fijan una audiencia o sea que esta ley vulnera publicidad oralidad contradicción porque se lleva entre papeles y papeles fríos de los despachos de los jueces las audiencias se fijan si se le solicita al juzgador de que le fije una audiencia si no, no hay entonces eso hace que estos procesos se conviertan en más lento ¿por qué no le echo la culpa a los jueces? porque a nivel de la sala estamos en cero mora la carga desde el tribunal es la intrusión del proceso es la intrusión del proceso porque si llegara una nueva ley creara tribunales de primera instancia creara tribunales superiores administrativos pero además le diera el papel activo al que acciona contra la administración y fuera quien retirara su auto para convocar a la administración a la audiencia esos procesos en cuestión de un mes tuvieran sentencia ¿qué está pasando en materia de amparo? tiene más preguntas una última pregunta ¿qué opinión le merece la ley de lavado de activos vigente en nuestro ordenamiento jurídico? yo vuelvo y digo yo son temas que discuto siempre en la academia no es mi jurisdicción pero yo digo que fue uno de los grandes logros en la República Dominicana que se aprobara la ley de lavado de activos y sobre todo los procesos de la parte reglamentaria ¿por qué? porque República Dominicana siempre se ha visto como un flujo de lo que tiene que ver sobre valores que no se sabían de dónde se obtenían eso ha llevado a que haya un control que haya un control de dónde se obtienen esos valores que muchas veces se manejan en actividades económicas que después como indica el término quedan lavadas o queda lavada la cara de dónde se obtuvo ese dinero eso hace que hay un control hasta para comprar un vehículo se sepa de dónde se obtuvieron esos beneficios creo que es uno de los grandes logros que lleva el sistema legislativo de la República Dominicana con la ley de lavado de activos bien, gracias ¿cuántas horas de docencia? diario yo imparto de 3 a 4 horas de docencia ¿a partir de qué hora? desde las 5 de la tarde estamos en docencia muchas gracias magistrado muchas suerte gracias